Y para los que preguntan si tengo miedo en la ruta Hoy tocó sin banquina Y que mejor este ejemplo Aquí en la ruta sin banquina Como se dice en Brasil Tienes que estar ligado Y justo justo Recibir un lugarcito así en la ruta Wow, que super No sabes lo bien que vi Vamos Y si, peligroso es Pero al que le gusta viajar Y en bicicleta, es así En el último video En el número 10 Me has visto en una posada En este momento la estoy dejando Con un buen desayuno Para continuar ruta Y dejando a Ceja Grandi Vamos para el lado de Itacaré Ruta llena de subidas Aquí para el lado de Itacaré Pero hay también bajadas Bueno En este capítulo Vamos a ver un poquito de todo Estamos dando enfoque A lo que es la ruta Que va de Cerrar Grande a Itacaré Pasaré por algunas playas Y te mostraré Donde festejo Año nuevo Y como comienzo El año 2021 Y en el camino Me cruzo unas playas En el cual Algunas conozco Y otras no Y acá estoy con un compañero Que paró Ahí en la ruta Y me dijo Bueno, vamos a pasar el día Bueno, vamos Acompañada En Chinoca En Chinoca Ahí está Está al lado de Javaisinho Ya que conocíamos Javaisinho Venimos para aquí Playa nueva Y como mochilera Por Brasil He recorrido bastante El área de Itacaré Y sus playas Y conocido Con una familia argentina Varia de las playas Pero me quedaron Algunas pendientes Hoy por suerte Tengo el gusto De conocer Algunas más Y por la ruta Que hice este lugar Que pensé Que era un camping Pero no lo es Y una familia Me recibió Y acá estamos Bien acompañadas En una casa Comida Cerveza Vista A la playa Atardecer Y la luna Llena de árboles De fruta Miren esas piñas Qué hermosas frutas El lugar es ideal Aprovecho Lugar con muchos ruidos De la naturaleza Y mi carpa Y tenemos Una bicisenda Aquí En lo que es El ingreso A Itacaré Y entramos A Itacaré Hoy nos sacamos El equipaje Aquí estamos vacíos Solamente el bolsito Para el día Detrás no tenemos Nada Y nos vinimos A pasar el día En Itacare Siño Pero qué vista Por favor Y estamos aquí Sin dudas En la mejor playa De Bahía Itacare Siño Miren lo que es Esto Por favor Y ella está ahí Bien contenta Itacare Siña Gente Hermosa Playa De Itacaré A Itacare Son 16 kilómetros Aproximadamente Advertencia Llevate la bikini Más apretada Que tengas Las olas Las olas Son re fuertes Y así es la salida Hermoso Verde Mis cosas Quedaron aquí Previamente Había buscado Un camping Dejé las cosas Y salí Y mi primer camping Pagó 25 reales Tal vez no lo creas Pero en 4 meses De viaje Fue mi primer camping El primero Que pagué Y estamos saliendo De Itacare Sin conocer Las playas del centro Pero lo podés ver En otros videos Como mochilera Por acá Por Brasil Hoy en este caso Solamente recorremos Un poquito Las playas Alrededor de Itacare Siño Que fueron hermosas Así que Ese era el pendiente Lo hicimos Y nos vamos Con destino A Barba Grande Si o si Tengo que llegar A ese lugar Es difícil Tiene Muchos kilómetros De tierra Voy a ver Si hago dedo O si puedo tomar Algún barco Y dejamos atrás Itacare Y vamos a ver Lo que viene En los comentarios Tienes el enlace Para ver el video De mochilera En Itacare Vamos a ver Donde duermo hoy El gran misterio Del día Siempre Donde paso la noche Veremos Siempre hay sorpresas Miren mi nueva remera En Salvador Tenemos 200 Qué cerquita que estoy Y ya llegamos A lo que es La intersección Con la ruta Que voy a tomar A Camamú Por el lado izquierdo A Salvador Por la 101 Que veníamos Y por el lado derecho Camamú También llegas A Salvador Pero es Una Es otra alternativa Digamos Vamos por la de Camamú Muchos me preguntan Si me pierdo en la ruta No Hay muchos carteles Esta ruta También está cargadísima De subidas y bajadas Y las vistas Son espectaculares Aprovecho Mientras que miras La ruta Y te voy a pedir Un favor Suscribite a mi canal Y acompáñame En esta aventura Nomada sin destino Linda la fuerte ¿No? Aquí estoy a la ruta Que va para el lado De Barra Grande Por lo que se ve Acá es asfalto Pero me dijeron Que es de tierra Bastante complicada Para seguir Con la bici ¿No? Y por allá Seguiríamos a Camamú Para tomar el barco Voy a ver Si va alguien Ahí adentro Si me lleva Para Barra Grande O Marabú Ahí ya le hice La señal A este camión A ver si para No para Bueno Vamos a seguir Intentándolo Aquí estamos Entonces Santa María De Marabú Pertenece a Marabú ¿Eh? Y uno me subo Es Yusu Yusu Aquí Él me dio Agua fría Un baño Esto siempre Me lo preguntan También Dónde me baño Dónde consigo Agua fría La gente Colabora Y pensar Que llegué Por tomar Un coco En un puestito De bebidas Todo esto Me dio Un coco Santa María Una calladera Vamos a visitar Con nuevas personas ¿Uno me subo? Maceo Maceo ¿Y ella? Amanda Amanda Ahí está Cuando comencé a pedalear Lo que menos imaginaba Y lo que menos Tenía en planes Dónde festejar Año nuevo Y realmente Se dio con esta gente Que no conocía Y en un lugar Tan tranquilo Ella es Amanda Es una criatura Que realmente Impactó En mí Ella no tiene mamá Porque ella desapareció Físicamente No espiritualmente Y eso duele muchísimo Saber que ella Creció Sin la enseñanza De una madre Sin el calor De una madre Y él es el padre El cual Criándola Solo Hace lo que puede Lo que puedes notar Es que es muy hábil Buscando frutas Verduras Eso Sí, sí Ellos demuestran Que se puede proveer Una persona Con poco dinero Ahora A gente va para casa Ahí A comer Muita fruta Después de tanto pedal Y después de tanto caminar Y andar Todo eso fue en un día No veo a la hora De llegar a la casa Y armar mi carpa Yo estaba con ellos Pero no perdía mi enfoque Miren donde fuimos Al otro día Aquí sobre la ruta Que va a Barra Grande Estamos aquí Con nuestros amigos ¿Cómo se llama? Viracanga 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 A Facenda Y bienvenidos A la Facenda Viracanga Sobre la ruta Que va a Barra Grande Que era el destino Que yo quería llegar Cantidad de Facendas O los pasareños Los padres de Maciel Abuelos de Amanda Tienen esta facenda Con cantidad de cultivos De cantidad de frutas Y verduras Y así viven Con sus tierras La pregunta es ¿Para qué más? ¿No? Aquí estamos con Amanda Disfrutando de la mañana Última del 2020 Se fue este año Así que se fue En un lugar tranquilo Por suerte Ya te mostraré Cómo lo festejaré Va a ser Un festejo muy simple Pero es lo que me gusta Así que Bienvenido a 2021 Para mañana Mientras que ellas jugaban Yo admiraban Disfrutaban Y así dejé pasar Todo el día 31 de diciembre Del 2020 Chao año Agrego Chao año Complicado Bienvenido A 2021 Y la noche fue así Con un fueguito Y en familia ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Está cocido Está cocido ya ¿Cómo es un hombre? Gilo 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 Es amargo Es amargo Es amargo Adoro Adoro amargo ¿Cómo va? ¡Vaya feliz! ¡Felizano! 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 ¡Nosca pensó! ¡Nosca pensó! ¿Ves? despedir a la gente, en el gol me dio una experiencia única única, nunca viví algo así, nunca pasó de todo, pero bueno, queda acá y en la experiencia para después continuar me estoy dirigiendo a Barra Grande Barra Grande y me falaron me hablaron que es todo ripio, bueno acá estamos, en ripio así que vamos a ir bien de espacio, son 40 km no lo quería hacer por el tema de no hacer daño a la bici pero bueno, nada, estamos ya en el baile y a bailar se ha dicho vamos a ver qué pasa, más adelante te voy mostrando cómo está la ruta, si está así está bastante bien, vamos a ver si se mantiene así bueno, aquí estamos en Cauví, que comienza lo que es la península en el cual incluye Maraú, Barra Grande todas las ganas de estar en el paraíso de Barra Grande Maraú, estamos ya en camino, no cerca ni lejos, pero estamos en camino por suerte el sol está ayudando que está detrás de las nubes bastante estamos perfectos bueno, podemos decir que lo que es el camino acá un poquito empeoró ya que tiene más pianito si, miren el movimiento de la bici pero la verdad que yendo despacio está todo bien me hablaron muy mal del lugar pero no está todo perfecto el sol está ahí pero va y viene va y viene va y viene voy a dejar de grabar y bueno fue así un camino que comenzó suave pero luego se puso bastante rústica la cosa así que bueno pero querés ver a donde llegamos mirá y llegamos aquí a Maraú fíjense en lo que es el ripio dios mío de más está decir que caminé bastante pero bueno ahora vamos a ver si seguimos hasta Barra Grande o descansamos por acá y bueno la decisión fue quedarme en esta ciudad Maraú que da nombre a la península esas son botellas recicladas buen portón ahí llegamos a Maraú nos encontramos acá con un río vamos a ver dónde podemos poner carpa por acá camping no se encuentran estoy delante de una posada que da lo que es el río aquí hay gente preparándose para festejar año nuevo ahí brindando bastante solitario un lugar muy tranquilo podemos poner lo que es la carpa sin que me cobren y voy a ver si me dan servicios de wifi y un baño falta vista ¿no? bueno aquí llegué a Maraú este sería el centro me dijeron que había un mercado pero bueno hoy está todo cerrado siendo los periodos está complicada la cosa iba caminando y de repente veo una botella ahí en esa ventana y un hombre del otro lado que me saludó y me dijo vení tomá algo no estoy buscando comida bueno armáte algo para comer ahí está ahí ¿no? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ahí está él me invitó y me dijo entrar a casa y hacerte una comida bueno y ahí me calenté una comida y voy a comer voy a almorzar en el día de hoy es año nuevo ¿eh? a gente comienza con buenas personas gracias a Dios gracias a Dios y sigan buenas visitas bueno y más él hizo él hizo también ¿qué más? muy gracias en Maragú después de estar dando una gran charla con este hombre que conocí vengo y mis cosas están en su lugar qué lindo lugar tranquilo ¿eh? es muy loco no es ni un camping ni un parque nada es dentro de la ciudad ese río de agua salada yo puse mi carpa y automáticamente y automáticamente ¡oh! 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 parecía ese atardecer hermoso y así fue los atardeceres tratada de no perdérmelos porque siempre eran diferentes te mostraré en los próximos vídeos muchas cosas más sobre esta península en el cual incluye maraú muchas cosas para hacer y de barra grande te mostraré cómo hacerlo con poco dinero y sin dinero no te los pierdas próximos capítulos mira lo que veía en mis ojos cuando abría la carpa y así de tranquila era la cosa no te pierdas el capítulo de barra grande mira esta playa nomadas sin destino te lo comparte suscribirte a mi canal